En forma, el magazín de salud de Deutsche Welle. Cada semana con una entrevista a un experto en salud. En Alemania, una de cada 10 mujeres se enferma a lo largo de su vida de cáncer de mama. En otros países industrializados, la situación es parecida. Por eso es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres. Hablamos en Berlín con la doctora Dombrovsky sobre el cáncer de mama. Con detección precoz y buen tratamiento, el cáncer de mama se cura. Estoy ahora con la doctora Martina Dombrovsky. Es la directora del Centro de Salud Mamaria aquí en el Hospital Evangelico Waldkrankenhaus de Spandau, en Berlín. Gracias por haberme invitado. Acabamos de ver un reportaje sobre una paciente a la que la mamografía de detección le salvó la vida. ¿Cuáles son las ventajas de este examen? Con este examen se pueden detectar el cáncer de mama antes de que aparezcan los primeros síntomas. Y para el pronóstico del cáncer de mama, la detección temprana es muy decisiva. Aquí tenemos la imagen de una mamografía. ¿Qué se puede reconocer en ella? Eso es una radiografía. Se puede apreciar que la densidad de la mama en este punto es mucho mayor. Y eso es un indicio de que existe un tumor y eventualmente podría tratarse de cáncer de mama. ¿Se puede saber solo con la imagen lo que hay que hacer? ¿Si es imprescindible operar? ¿Basta con la imagen? No. El diagnóstico solo arroja una sospecha que hay que aclarar. Debemos efectuar exámenes adicionales. Entre otras cosas, una ecografía que se ve en esta pantalla. ¿Y qué se ve? Se puede reconocer muy bien a través del ultrasonido si hay líquido dentro. Por ejemplo, en un quiste benigno se vería inmediatamente que solo contiene líquido, algo que frecuentemente no puede distinguirse con certeza en una mamografía. ¿Pero por qué es tan importante conocer el tumor con tanta exactitud antes de la operación que se recurre a distintos métodos de obtención de imágenes? Se requiere de un diagnóstico preciso antes de someter a una paciente a una operación o a un tratamiento. Después del ultrasonido se realiza normalmente una biopsia, la llamada biopsia por punción con aguja, y el tejido es enviado a un patólogo para que lo estudie. El diagnóstico se establece con la confirmación del patólogo. ¿Así que se realiza una punción antes de emprender la gran operación? Sí, siempre. ¿Siempre? Siempre. Antes se decía que cuanto mayor es un tumor, mayores son las probabilidades de que la mama deba extirparse completamente y tanto mayor la probabilidad de requerirse una quimioterapia. Hoy en día eso ya no es tan cierto. El tamaño del tumor sigue jugando un papel muy importante para la magnitud de la operación. Para la decisión relativa a la quimioterapia es la biología del tumor el factor más importante. Ya vimos la mamografía con sus impresionantes imágenes. Sin embargo, no en todos los lugares del mundo hay mamógrafos, pero sí se dispone en más lugares de ecógrafos. ¿Pueden ser utilizados para la prevención por sí solos sin recurrir a la mamografía? Si no se tiene otros medios, se puede emplear el ultrasonido, pero no es el método indicado para la prevención. La mamografía de detección precoz, ¿a qué tipo de pacientes les recomienda que se sometan a esta prueba? Se recomienda a las mujeres a partir de los 50 años. Mucho antes no es recomendable, ya que en la mujer joven la densidad de los senos es tan elevada que no se reconocería lo suficiente. Muchas mujeres confían en el autoexamen mensual para ver si palpan algún tipo de bulto. ¿Es seguro como método preventivo? ¿Usted también lo recomienda? En todo caso, el autoexamen es mejor que no hacer nada. Recomendaría a todas las mujeres que se palpen los senos una vez al mes. Con el transcurso del tiempo, una se familiariza con la textura del seno y puede notar con rapidez si aparecen cambios. ¿Existen otros síntomas de cáncer de mama aparte de los bultos apreciables al tacto? A nuestro espectador John Bracco le gustaría saberlo. Los cambios en la piel son un síntoma importante. Las secreciones del pezón también son un síntoma importante ante el cual habría que acudir lo antes posible a un médico. Estos serían síntomas tardíos del cáncer de mama, ¿cierto? Son tardíos, pero para lograr realmente un diagnóstico temprano hay que recurrir a la mamografía. Operar o no operar, ¿qué hace usted cuando llega una paciente con CDIs? Es complicado, depende de cada caso individual. Se tiene que valorar el riesgo concreto con la paciente y que entienda qué significa tener el carcinoma CDIs. En principio es un cáncer en un estadio inicial, pero que puede mutar y convertirse en invasivo. Es un riesgo que la paciente debe conocer y que debe ser valorado. En estos casos suelo aconsejar una operación. Aquí detrás está operando, es decir, se decidió intervenir. ¿Cómo se valora la amplitud de la intervención? Es decir, ¿cómo se está seguro de que se eliminó todo el tumor? Para ello contamos con imágenes previas, por lo general una mamografía y una ecografía. En algunos casos también una resonancia magnética. Así podemos determinar de forma fiable el tamaño del tumor. Finalmente el patólogo examina el tejido y decide si los bordes están libres de células cancerígenas. Es esencial. ¿Y si no se vuelve a operar? Sí, puede ocurrir cuando se realiza una operación conservadora de mama. ¿Y después de la operación, cómo se garantiza que el tumor no vuelva a aparecer? Tras la operación es necesario un tratamiento. Las operaciones conservadoras de mama se combinan siempre con radioterapia, por lo general durante seis semanas. Y se sigue un tratamiento medicamentoso, ya sea con terapia hormonal o con quimioterapia, para evitar que las células cancerígenas que probablemente queden en el cuerpo provoquen una recaída. ¿Y cómo se decide lo que se hará después de la operación? Muy importante es la biología tumoral. Es una información que nos dan los patólogos que examinan el tumor con determinados marcadores para determinar de qué tipo se trata y así se decide el tratamiento posterior. Parece que cada vez hay más casos de cáncer de mama en mujeres jóvenes. ¿Es así o sencillamente hay más detección precoz? Sí, es verdad que cada vez hay más mujeres jóvenes que enferman de cáncer de mama. Las pruebas de detección precoz comienzan a los 50. Las mujeres jóvenes no están incluidas, pero cada vez hay más casos en mujeres jóvenes. Sí. Lo peor de este cáncer es que puede volver a brotar después de 10 o 15 años. Se cree que se está sana, pero el tumor vuelve a aparecer. ¿Se puede hablar realmente de curación? Sí, existen recaídas tras mucho tiempo, pero se puede decir que casi el 90% de los casos son curables a largo plazo. No se debe uno preocupar durante toda una vida, pero sí se debe hacer un seguimiento de la enfermedad durante toda la vida. Gracias.